En esta parcela de la zona conocida en Poblete como la dehesa, habrá 40 huertos de agricultura ecológica. 32 parcelas de 300 metros cuadrados cada una serán para familias del municipio y las restantes irán destinadas a actividades escolares y para los alumnos que estudian el curso de agricultura ecológica en la finca Galeana. La idea surge también porque la sensibilidad sobre la agricultura ecológica nos llevó a plantearnos la posibilidad de formar parte de la Red Terrae que es un proyecto muy bonito que se han sumado ya poblaciones como Miguel Turra, Luciana, Torralba están en ello y nosotros quisiéramos también llegar a formar parte de ese proyecto. Entonces hemos empezado reservando esa parcela para los huertos, sorteándolos y a partir de ahí intentar que los usuarios, los que tienen parcela, pues se suben a este proyecto. Un ingeniero técnico agrícola ofrecerá a las familias un curso con técnicas básicas para el cultivo de hortalizas y árboles frutales. Se van a quedar sus caminos de paso de 4 metros, una puerta de 6, una zona de aparcamiento, un lugar del pozo y dos tinajas que vamos a poner para el goteo. Todo eso lo va a financiar el ayuntamiento con todo el goteo e incluso el agua. O sea, no tienen que pagar, solamente pagarán 60 euros al año por la utilización del huerto. Entonces la entrada estaría aquí, esta es una zona de aparcamiento que hemos dejado y aquí es donde está el pozo, donde irían las dos tinajas de, creo recordar que son 5 metros, para darle a través del goteo un restablecimiento. Estas son todas estas, son las parcelas, esta lista de parcelas, esta línea de parcelas, esta línea de parcelas y esta línea. Estas son dos zonas de compostaje. Los futuros labradores se comprometen a cultivar la tierra y no dejarla abandonada. En ese caso pasaría otro propietario. La concesión se terminará dentro de 10 años.